¿Qué nos recomiendas? Bueno, yo les recomiendo un vino tinto Rutas de la Pasión. Es un vino excelente, de la bodega Valderoite. Es un vino potente y amplio, con mucha fruta bien madura, ensamblada a la perfección, con las notas de buena madera. Este es el vino, ¿les sirvo? Bueno, ¿y qué les pareció el vino? Pues me parece a mí, por lo menos, un vino a ustedes. Me gustaría mucho a ti. Sí, sí, sí. ¿Está muy bien?